Mejor sasofonista. Que para mí sí que sienta el mejor. Feliz día. Mejor sasofonista. Bueno, para mí el mejor sasofonista es José El Calvo. José El Calvo. Hay muchos muchachos modernos que han venido de orquesta a tocar saxofón pero típico. Sasofonista que yo haya visto que le saque el cuajo a eso, el calvo. Mejor sasofonista. ¿Por qué está muerto? Sí. Está visto. Mejor sasofonista. Como los números están ahí y no puedo decir que tengo que ponerme yo obligatoriamente. Claro. Porque los números hablan. He 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 he. ¡Suscríbete al canal!